Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQLC, estamos otra vez aquí, creo que ya he encontrado la solución a la salida de este sitio Entonces vamos a ir directamente a ella, estuve dando vueltas por aquí y dije, que raro, no encuentro nada Me fui para allá, volví por donde estaban las luces y tampoco encontré nada, por ahí está cerrado Por lo tanto decidí buscar por aquí porque es el único camino más obvio, voy a alejar un poquito Y voy a subir un poquito la cámara Perfecto, y vi que era el camino más obvio para continuar la historia Entonces, tonto de mí, subí las escaleras, pero no me di cuenta de un camino que había evidentemente ahí arriba Que pensaban que se tenía que subir por aquí porque desde fuera parece un barco que tienes que ir por una pasarela Entonces el camino resulta que está, fijaos donde está, yo miré para allá y dije, no se puede ir por acá Pero claro, por aquí sí, vale, pues nada, vamos a encender la luz Y vamos a continuar con nuestra aventura Disculpad el capítulo anterior porque hubieron bastantes cortes, lamentablemente la alergia es algo que no se puede controlar Entonces me he puesto ahora Budesonida, me he puesto Evastel, me he puesto Stop Call, me he puesto miles de cosas Para por lo menos no moquear tanto, si moqueo de alguna vez pues pañuelo y no me queda otra Vale, chicos, vamos a continuar la historia, vamos por las tuberías Vale, hemos salido, todo perfecto Hemos salido del barco este Y vamos a continuar Creo que por lo que he estado viendo en los comentarios de alguna web así especializada en videojuegos Este juego no es muy largo, unas 8 o 9 horas, 10 como mucho Por lo tanto, no me gusta ese ruido ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Slenderman? ¿Eres tú? Vale El consejo que me dio Catherine era que no mirara directamente a ese hombre Pero claro, no me inspira confianza en no mirar a alguien que no sé dónde está ¿Estoy levantado o estoy agachado? Estoy levantado Vale, se pone turbio el asunto aquí Agua muy, muy oscura Por aquí ¿Cuántos cachos de estructuras caídas? Uh, parece un edificio muy alto ¿Qué? ¿Qué pasa? Hola 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 Amigo buzo Fantasma Solo quiero ser tu amigo, ¿no? Compréndelo, no quiero nada más No entiendo por qué siempre tiene que haber un fantasma en todos los juegos de miedo Que te persiga y tenga obsesión con matarte Es algo que nunca entenderé Yo ese fantasma sería bueno, ayudaría a la gente Vale, por aquí no hay nada Por aquí tampoco Ah, por aquí Esto parece otro barco, ¿no? Bastante grande, buena estructura Esto parece lo de las obras, ¿no? Para tirar escombros Eh, a ver qué hay por ahí Me da que nada Vale, hemos llegado a un punto vacío Nada Uh, qué grande es esto Bueno Vamos a investigarlo El capítulo anterior se hizo un poco largo Por lo tanto tuve que grabar una segunda parte con Con la cámara Y intentaré sincronizarlo bien Para que quede perfecto Si veis un pequeñito corte Pues justamente es eso Que la cámara esta del S66 Ya me deja grabar hasta 34 minutos como máximo Con la cámara frontal Con la cámara de atrás Me deja más Estoy grabando con la cámara frontal Para que lo sepáis Así me veo yo Y veo si todo está correcto Vale, aquí hay un boquete Boquete, boquete, boquete Vale Esquelera Vale, por este lado Puerta cerrada ¿Puedo abrir? ¿De alguna forma? No No puedo abrirla Nada, subimos Este juego va a ser interesante Cuando se investigue más Hacer un speedrun La gente que sabe de eso Va a estar bastante guay Yo me lo veré Si alguien lo hace Vale, para arriba Para abajo no ¿Qué hacerís más conmigo, no? En el Omnitool Por lo que tengo entendido Cuando la conecte Pues hablará Bueno, la luz sobra En este momento ¿Qué es la tierra sola? Oh, qué mono Cosas flotando por ahí Lach, 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 lach Vale, checkpoint Bueno, por eso Lach Vale, vamos a buscar una embarcación que funcione Como vimos la anterior No funcionaba Emergency shuttle MSGURY MSGURY creo que es la máquina En la embarcación esa Que estaba Atrás Y que no podíamos revivir Que dijo Nos dijo Que no podíamos revivir Pues nada Aquí si quieren Creo que necesitamos La linterna ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te miro No te miro No te miro ¿Está viniendo? ¿Está viniendo? ¿Está viniendo? Vale, y ahora que Vale, me voy a estar tocando las larices No te miro ¿Qué hago? No hay que mirarlo No hay que mirarlo Vamos a salir recto Por aquí Pero no Por aquí por aquí no no te miro aquí eres un fantasma aquí eres y 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 me tengo que ir me tengo que ir joder joder no lo miden decía pero se apareció apareció delante mía como no lo voy a mirar que hay que hacer que hay que hacer que hay que hacer que hay que me la aclare paso, paso, paso de aquí paso, 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 paso paso que vaya cojo paso de tu rollo compañero es que estas en todos los lados estas en todos los lados compañero cielo esta negro y cubierto por allí estoy dando vueltas como un tonto F14 corre, 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 corre y y ahora no te has salido a ver a ver vale tengo que morir varias veces para de verdad que jajaja déjame empatar déjame empatar Vale, vamos a ir marcha atrás ¿Dónde está la escalera? Vale Aquí hay otras puertas Vale, vamos para arriba Déjame en paz Qué mal se pasa, qué mal rato Nada, quédate ahí abajo un rato Si el resto no se puede cerrar Set point También estás por aquí A ver Tío que estaba por aquí F2, F2 Será floor 2, piso 2 Laberintos, laberintos ¿Cómo dios los laberintos? Bueno, disculpad Un momentito Como comprobáis es menos ahora Estaba mirando que todo estuviera correcto Vale, hola Catherine Me alegro de verte Mucho Mucho ¿Qué? Oh, ya lo hiciste Esto es mucho mejor Vamos a ver si podemos mover esta cosa Ah, espera, ¿qué? Las cadenas de seguridad están bloqueando el lanzamiento de los vasos ¿Estás mentira? ¿Cuánto más de una emergencia podrá estar en este avión? Está en el fondo de la sea Vale, vamos a ir con el señor Cintor Sala de máquina La sala de máquinas en un barco suele estar abajo Por lo que No me gusta nada Joder Ya empezamos Voy a dejarme tranquilo en el segundo piso Vamos para arriba Es como Slenderman Es una mezcla de Slenderman y algo pesado Vale, sin salida Ahora me lo voy a encontrar de cara Tres, dos, uno Vale Vale Unas puertas se han empoblado Otras para otro A ver Nada de interesante, gancho No, no sirve para nada Arrecifes Nada por aquí Pues subo por la escalera Vamos por ahí chicos Sí, habrá que irlo La verdad es que no sé si estoy haciéndolo bien Porque me estoy dejando muchos caminos Realmente ando muy perdido en este barco Es bastante grande Vale Tuve Una mala experiencia desconectando estas cosas Pero No sé qué pasa si no lo desconecto Vamos a desconectar A tomar por saco Uno A tomar por saco Dos Eh Eh Mi objetivo es destruir en este juego Así que Fuera Creo que lo he acabado ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? No tocar Las cosas enchufadas Nota mental Bueno Vamos a pasar de eso Por allí, ¿no? Bueno, espérate Si no, no se me abría la puerta esta Pues sí ¿Era por aquí? ¿Por aquí he venido? Vale Creo que tengo que tocar las cosas esas Creo que se cabría bastante el bicho Ponte pie No sé No sé por dónde voy Está muy fuerte todo No sé 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 Madre mía, la primera No, la primera, la segunda, pero Muy bien, muy bien, chicos Lo apriento en popas Esto es esto que me está dando fuerza, ¿eh? Pa, 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 pa Me he librado del fantasma Es como un cáncer Bueno, chocó Oh, qué rica Bebida refrescante Después de que te siga un hombre malo Otra vez en agua ¿Puedo moverme o qué? Como estoy, boca abajo, boca arriba Del revés Vale, ponte en pie Vale, perecedoso ¿En qué hubieras tenido un accidente? Ven aquí, Omnitul ¿Te vienes conmigo? Vale Vale, ahora qué Quiero mi bocadillo Quiero mi bocadillo A ver Vale, estoy al revés Porque puedo comprobar Botones Botones Ayuda Omnitul Nada Ah, palanca 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 ¿O no? Tengo que poner el extintor ahí A ver Extintor ¿Cómo te cojo ahora? Ven Vale ¿Y si lo lanzo contra eso? Nada No hace nada ¿Y qué tengo que hacer? Clic, 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 clic Nada Una puerta Una salida de emergencia Algo Clic, 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 clic Aceptos Vale, yo iba sentado aquí No, imposible Iba sentarse allá Vale Esta es la puerta, ¿no? Vale Un buen consuelo Oh, mi amigo Gracias, robot Bueno, mientras tanto Voy a abrirme la segunda Es mi amigo Hola ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás, compañero? Eres mi ángel de la guarda Muy simpático, eh Me gusta el El personaje este Bueno Vamos a... Como han sido Unas experiencias Bastante fuertes En este capítulo No sabía qué hacer Con el hombre ese Que me seguía Vamos a dejarlo por aquí No sé qué parte es ya Si la 8 o la 9 Lo dejamos por aquí Y continuaremos El siguiente episodio En unos días ¿Vale, chicos? Hasta la próxima Vamos a ver Gracias.